Me cansé Ya pude entender tu extraña forma de ser Con el tiempo yo me enfermé Y eras todo lo que no quería ver en mí Y así, cómo te voy a olvidar Todo me hace recordar Que no soy nada sin ti Y aquí Siempre estará tu lugar Aunque me duela pensar Que ya no estás junto a mí Me hace mal, me hace mal Y no me quiero curar Eres un veneno mortal Ahora puedo entender mi extraña forma de ser Tú debes sufrirla también Pues yo soy todo lo que no querías ver En ti Y así, cómo te voy a olvidar Todo me hace recordar Que no soy nada sin ti Y aquí Siempre estará tu lugar Aunque me duela pensar Que ya no estás junto a mí Así, cómo te voy a olvidar Y todo me hace recordar Todo me hace recordar Y todo me hace recordar Que no soy nada sin ti Y aquí Aquí siempre estará tu lugar Aquí siempre estará tu lugar Y aquí siempre estará tu lugar Yo soy todo Y aquí siempre estará tu lugar Aunque te voy a vivir Te voy a olvidar De Athena ¿Cómo te voy a olvidar Y aquí siempre estará tu lugar Todo me hace carefulan Entonces Me